¡Aquí lo tengo! Esto es el polígrafo, esta pequeña caja que ustedes ven aquí. Como pueden ver, diferentes accesorios están conectados a esta caja. ¿Pero qué hace el polígrafo? El polígrafo realmente es un instrumento de medición, capaz de registrar la actividad fisiológica de una persona a través de esos diferentes accesorios. Pero el polígrafo únicamente hace eso, registrar la actividad fisiológica. Pero esa actividad fisiológica, ¿de dónde viene? ¿De dónde emane? Lo que va a registrar el polígrafo es una actividad que tiene su origen en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el sistema responsable para nuestro sistema de alerta. Es decir, siempre y cuando nosotros nos sentimos en peligro, el sistema nervioso autónomo dispara el sistema nervioso simpático para prepararnos para ese peligro. Sin embargo, como nosotros somos un ser que vivimos en equilibrio, tenemos otro sistema, que es el sistema nervioso parasimpático, que nos lleva otra vez al equilibrio. Esto es lo que mide el polígrafo. Todos estos instrumentos que ven aquí, los accesorios y el polígrafo, lo que van a hacer es registrar la actividad del sistema nervioso autónomo, es entonces recopilada en el polígrafo y enviada al ordenador para que nosotros podamos analizar e interpretar esas reacciones fisiológicas. Así funciona el polígrafo. ¿Todavía tienen dudas o preguntas? Pues hemos creado diferentes vídeos para responder las preguntas más frecuentes que nos hacen. Si por si acaso no encuentran la respuesta a su pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico al email que podrán encontrar más abajo en la descripción del vídeo. Muchas gracias.